Mi grupo estuvo a favor de las medidas de regularización y afloramiento de los empleados de hogar, entre otras cuestiones, por la mayor protección que iba a otorgar a estos trabajadores y nuestra valoración del proceso también es positiva, aunque consideramos que es un proceso que todavía no ha terminado. Sin embargo, deberíamos ser cuidadosos con no dificultar excesivamente la situación de esos empleadores, que al fin y al cabo son empleadores muy especiales, no empresas, sino hogares, porque si se dificulta excesivamente hay dos escenarios y ninguno favorable, que haya familias que decidan prescindir de esos empleos y no está nuestro país para prescindir de empleos, o que se desincentive y se dificulte el proceso de regularización y afloramiento que aún debe continuar. Y el caso que nos plantea el Grupo Socialista en su proposición no de ley nos parece un buen ejemplo de esas dificultades innecesarias, un ejemplo de doble cotización, en que una familia cuyo empleado de hogar esté de baja sigue cotizando, como debe ser, por esa persona que está debajo, pero además también tiene que cotizar por el empleado que le sustituya. Nos parece por eso acertada la propuesta de introducir una bonificación en este segundo empleo y votaremos favorablemente la proposición no de ley.